Bueno, vamos a discutir la sesión 1.4, ecuaciones cuadráticas y aplicaciones. Para las aplicaciones haremos un video aparte. Primero en este video nos vamos a concentrar en las técnicas para poder resolver ecuaciones cuadráticas. Comenzamos por aquí, decimos los objetivos. Resolver ecuaciones cuadráticas por factorización. Resolver ecuaciones cuadráticas extrayendo raíces cuadradas. Resolver ecuaciones cuadráticas completando el cuadrado, muy importante, y usando la fórmula cuadrática. Vamos por aquí. Resolver lo primero que vamos a hacer, vamos a resolver ecuaciones cuadráticas por factorización. Y tenemos lo siguiente. Para resolver una ecuación cuadrática por factorización. Una ecuación cuadrática, lo primero que vamos a tener claro es que una ecuación cuadrática es de la forma AX cuadrado más BX más C igual a 0. Entonces, lo que quiero decir con eso es bien importante. Porque más adelante, cuando lleguemos a conocer la fórmula cuadrática, de todo el coeficiente que está al frente de la X cuadrado, es el que vamos a llamar A. X cuadrado, el coeficiente es el que vamos a llamar A. El coeficiente que está al frente de la X, vamos a llamar B. Y el coeficiente que esté solito, la constante, va a ser C. Y decir que está igualando a 0, lo explicamos en el salón de clases, que estamos buscando las soluciones, si existen, para esta expresión. Así que es bien importante que el A va a ser el coeficiente frente a la X cuadrado, el B es el coeficiente frente a la X, y el C la constante, el valor que esté solito. Así que, dicho eso, ¿verdad? La idea de nosotros es poder resolver eso. Eso se llama una ecuación polinómica de segundo grado. ¿Por qué nos dice que A tiene que ser distinto de 0? Pues claro, si A fuera 0, pues entonces tendríamos que una expresión lineal. Y eso no es lo que queremos, queremos una expresión cuadrática. Por aquí. Y entonces, esto es bien importante y pasa mucho por esta situación que la hacemos y a veces no estamos muy claros de qué es lo que estamos haciendo. Dice que resolver ecuaciones cuadráticas por factorización. El primer método se basa usando la propiedad factor 0. Lo que quiere decir esto, que si A por B es 0, entonces A es 0 o B es 0. En español quiere decir que si esto te da 0, la única forma que esto te dé 0 es que uno o los dos números sean 0. O sea, que no tiene, eso se dice, que no tiene divisores de 0. Tú tienes cualquier expresión, X por X más 2. Y más adelante vamos a aprender a resolver eso. Va a ser 0, pues la única manera es que o X sea 0. Porque 0 por algo te da 0. O que X más 2 sea 0. Y ya aprendimos a resolverlo. Y para que X más 2 sea 0, sumamos el opuesto, que tenemos esa pelea todo el tiempo. Y X va a ser negativo 12. Quiere decir que la única forma que X por X más 2 sea 0 es que o X sea 0, el valor de X, el valor de la desconocida sea 0, o el valor de la desconocida sea negativo 2. Esa propiedad es bien importante y tiene que estar igualada a 0. No puedes hacer algo así. Vamos a cambiar el colorcito por aquí. No puedes, no puedes nunca tratar de hacer algo así, como que X más 2, por X más 2 es igual a 3. Y decir que o X es 3 o X más 2 es 3. Eso no es cierto, ¿ok? Esto tiene que estar igualado a 0. Bien importante. Tome nota de eso. Que eso es bien, bien, bien importante. Ya conociendo la propiedad del producto 0 o la propiedad de multiplicación por 0, vamos a pasar a nuestro primer ejemplo, que es resolver 2X cuadrado más 9X más 7 igual a 3. Vamos a 2X cuadrado más 9X más 7 igual a 3. Comenzamos que no está igual a 0, o sea que vamos a sumar el opuesto de 3 para acá, que el opuesto de 3 es negativo 3. Dicho eso, quiere decir que usted tiene 2X cuadrado más 9X más 7 menos 3. 2X cuadrado más 9X más 7 menos 3 es 4, o sea que tu expresión se convirtió en 2X cuadrado más 9X más 4 igual a 0. Ahora, vamos a buscar, ¿verdad? ¿Cómo puedo factorizar esto? Comenzamos por aquí. Observando los factores que tengo aquí, que es 2, que es primo, por lo tanto 2 es solamente 2 por 1. Tenemos suerte ahí. Y 4, esos son los factores que tenemos que observar. Y 4, que 4 es 4 por 1 o 2 por 2. Dicho esto, lo que tenemos que buscar es que combinación, abrimos un paréntesis y esta es única. Y aquí tengo que tener 2X. Ahí no tenemos más factorización, porque hemos visto que 2 es 2 por 1. Este es el 2 que estoy poniendo aquí y este es el 1 que voy a poner aquí, que es X. Ahora, tenemos que buscar cómo, qué factores al multiplicarlos, ¿verdad? Me den 9, es decir, que cuando yo multiplique 2 por algo aquí y este me dé 9. Y observen, la factorización tiene que ser esta. Observen. Si ponemos aquí más 4. Y aquí ponemos el 1. Observen. 2 por 4 es 8 y 1 por 1 es 1. O sea, 8 más 1 es 9 y esa es la factorización. Usted podrá preguntarse, si hago la otra, no me va a dar porque va a ser 2 por 2 es 4. ¿Verdad? De aquí yo cometí mejor porque es 2 por 2, ¿ok? 2 por 2. 2 por 2 es 4 más 2 son 6 y no te va a dar, ¿ok? O sea, que es solamente tú buscar cuál de esas factorizaciones es la que te conviene. Por lo tanto, ahora yo tengo que lo voy a escribir aquí bien importante y lo vamos a repetir mucho. Vamos a escribir esto mucho por aquí, que A por B. Que es 0, ya habíamos explicado que A tiene que ser 0. O B tiene que ser 0. Dicho eso, lo que quiere decir es que, y esta es la parte importante, que 2X más 1 tiene que ser igual a 0. O 2X más 4 es igual a 0. 2X más 1 tiene que ser igual a 0. Y X más 4 tiene que ser igual a 0. O sea que, de el hecho que esté igualado a 0, igualamos esto a 0, igualamos aquí a 0. Sumamos el opuesto, o sea que 2X es igual a negativo 1. Y dividimos entre 2 y equivale negativo 1 medio. Ya tengo la primera solución a esa ecuación. Aquí es bien sencillo, tengo positivo 4, sumamos el opuesto, y X vale negativo 4. O sea que, en resumen, las soluciones a la ecuación. 2X al cuadrado más 9X más 7 igual a 3 son, X igual a negativo 1 medio, X igual a negativo 4. Bien importante que esta expresión es lo mismo que esta expresión que fuera que resolvamos. Bueno, continuamos. Y entonces, esto que ya tienen en su transparencia que hemos compartido fue lo que hice. A mí me gusta hacerlo a mano para que vean los pasos uno a uno, pero lo pueden compartir o verificar con eso. Y ahora, lo que queremos resolver es 6X al cuadrado menos 3X igual a 0. En nuestro próximo ejercicio que vamos a resolver. Vamos a resolver 6X al cuadrado menos 3X igual a 0. Observe que está igualado a 0. Observe también que no tengo ningún número constante o número solito ahí. Por lo tanto, tenemos suerte porque tenemos un factor común que es 3X. O sea, 3X es factor común de 6X al cuadrado y el factor común del mismo 3X. O sea que, factorizamos 3X igual a 2X. Vamos a verificar 3 por 2 son 6X por X, X cuadrado y menos 1. Porque entonces, como es el mismo B, 3X por menos 1 menos 3X y lo igualamos a 0. Ah, pero entonces tenemos lo que llevamos explicando y vamos a seguir escribiendo por aquí. A por B es 0. Ah, pues significa que uno de los dos tiene que ser 0. O A es 0 o B es 0. Ah, pues por lo tanto, quiere decir que 3X tiene que ser igual a 0 o 2X menos 1 tiene que ser igual a 0. Ahora, aquí tienen la misma expresión porque tiene A por B igual a 0. 3 no es 0. O sea que lo único es que X sea 0. O si ustedes desean, es como si estuvieran dividiendo por 3 y 0 por 3 es 0. O sea que aquí, de todas maneras, X tiene que ser 0. Esa es la primera solución. Y si sustituyen 0 al cuadrado es 0, por 6 es 0. 3 por 0 es 0. 0 menos 0 es 0. O sea que esa es la otra manera de observar que estamos correctos. Sumamos el negativo 1. O sea que hace el 2X igual a 1. Dividimos entre 2. Y X igual a 1 medio. Por lo tanto, las soluciones de esta expresión son X igual a 1 medio. Y X igual a 0. ¿Ok? Bien importante la propiedad de A por B igual a 0. Significa que 1 o los 2 tienen que ser 0. Ok, aquí como he dicho, están todas las soluciones bien escritas ahí. Las pueden verificar también. Continuamos. Y ahora, lo que tenemos en la siguiente observación. Lo he dicho muchas veces. Usted tiene una multiplicación aquí. Pero no está igualado a 0. No puedes usar la famosa propiedad que hemos dicho. Y que hemos usado un montón de veces. De que A por B. Porque dice A por B es igual a 0. Este no está igual a 0. La propiedad no se puede aplicar. Muy importante eso. Ahora vamos a trabajar con soluciones que las hacemos estallendo raíces cuadradas. Lo que quiero explicarles es esto. ¿Por qué uno dice que si yo tengo un cuadrado igual a un número, las soluciones son más o menos raíces de D? Eso es lo que voy a explicarles. ¿Por qué uno dice que si era una ecuación cuadrática de la forma un cuadrado igual a D? Donde D es mayor que 0 y U es una expresión alebraica. Lo que esto quiere decir es que al factorizar puede ver que la ecuación tiene dos soluciones. Vamos a desarrollar todo eso con calma y regresamos a esa transparencia. Yo quiero resolver esto. U cuadrado es igual a D. Por lo tanto, sabemos que tenemos que igualar a 0. Eso es lo primero. O sea que yo vengo y digo U cuadrado menos D es igual a 0. Ahora vamos a recordar que la hemos usado en la clase par de veces diferencia de cuadrado. Diferencia de cuadrado. Y la diferencia de cuadrado lo que dice es que A cuadrado menos B cuadrado es igual a A más B por A menos B. Por lo tanto, usted dirá, pero no tengo aquí el cuadrado. Ah, pues vamos a convertirlo porque D lo puedes expresar, que lo usamos muchísimo en la fórmula A del círculo. Lo puedes expresar como la raíz cuadrada de D al cuadrado. Por lo tanto, usted lo que está diciendo aquí es que usted tiene U cuadrado menos, abrimos paréntesis, raíz cuadrada de D al cuadrado igual a 0. Y ahora está escrito de la manera de diferencia de cuadrado. Por lo tanto, por lo tanto, podemos hacer uso de que esto es A más D, A menos D. Quiere decir que esto va a ser U menos raíz de D, U más raíz de D, igual a 0. Ahora, está igualado a 0, lo hemos explicado porque vamos a usar nuestra propiedad que hemos usado todo en este corrido en este ejercicio. A por B es igual a 0. Ah, pues eso implica o que A es 0 o B es 0 o ambos. Muy bien. Por lo tanto, ya tenemos todo, ¿verdad? Tenemos A por B igual a 0. Quiere decir que nosotros podemos decir U menos raíz de D es igual a 0. U más raíz de D es igual a 0. Y ahora sumamos si es negativo, ¿verdad? Que esto es un número positivo, pues las raíces son definidas para positivo. Quiere decir que U vale positivo raíz de D. Y U vale, si esto es positivo aquí, va a ser negativo. Y eso era lo que usted todo el tiempo hacía en la escuela o en otras aplicaciones, que U es igual a más o menos high D D. Ok, vamos a resolver todo esto. Esto es lo que quiere decir que si yo tengo una expresión, U cuadrado igual a D, que era nuestro ejercicio original, sacamos la raíz, por lo tanto U vale más o menos raíz de D. Y ya nosotros demostramos por qué todo eso es cierto. Ok, continuamos aquí con nuestra discusión. Y esto fue exactamente lo que explicamos. Puede buscar la transparencia en el Moodle. Y esto fue todo paso a paso lo que hicimos. Ahora vamos a, que es lo que nos interesa, hacer algunos ejercicios que nos sirvan de práctica. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿verdad? Vamos a resolver este tipo de ejercicio. Vamos a resolver 4X cuadrado igual a 12. Y también queremos resolver X menos 3 al cuadrado igual a 7. Vamos a pasar a, como yo le llamo, mi pizarra. Y entonces vamos a resolver el primero. 4X cuadrado igual a 12. Pues entonces podemos dividir en ambos lados por 4. Es decir, tengo 4. X cuadrado igual a 12. Dividimos entre 4 a ambos lados o multiplicamos por un cuarto, que es lo mismo. Y tienes entonces que X cuadrado es igual a 3. Y hacemos un uso de lo que explicamos. Sacamos la raíz cuadrada de ambos lados. O sea que X te va a quedar más o menos raíz de 3. Y esas son las soluciones para la primera expresión. Vamos al segundo ejercicio. Pero en este ejercicio, observen que tengo ya el cuadrado. Tengo X menos 3 al cuadrado igual a 7. O sea que lo que tenemos que hacer es sacar la raíz. O sea que X menos 3. Sacamos la raíz de ambos lados. Por eso es que eliminamos el cuadrado. Porque la raíz cuadrada es elevada a 1 medio. Quiere decir que sacamos la raíz de ambos lados. Y te queda más o menos, que esto es lo que tiene que estar pendiente. Sacamos la raíz aquí. Que está al cuadrado. Sale más o menos raíz de 7. Sumamos 3. Y las soluciones son X igual a 3 más o menos raíz de 7. Vamos ahora a pasar a completar el cuadrado. Y nosotros supongamos que tenemos la ecuación X menos 2 al cuadrado igual a 7. Ese es el ejemplo que hicimos ahorita. Y si usted no sabe, esta expresión realmente X menos 3 al cuadrado igual a 7 es X cuadrado menos 6X más 2 igual a 0. Y nosotros, yo voy a hacer el ejemplo primero para después explicarle la fórmula de completar el cuadrado. Así que vamos a X cuadrado. Vamos a resolver X cuadrado menos 6X más 2 igual a 0. O sea que yo lo que quiero resolver es X cuadrado menos 6X más 2 igual a 0. Entonces, para completar el cuadrado, primero lo que vamos a hacer es sumar el opuesto de 2. O sea que vamos a escribir X cuadrado menos 6X igual a negativo 2. Sumamos el negativo 2 a ambos lados. Ahora, esta es la parte importante. Vamos a tomar este número. O sea, nosotros tenemos nuestra expresión 6X cuadrado menos 6X. Vamos a dejar un espacio por aquí y vamos a negativo 2 aquí. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a nosotros, cogemos 6. Vamos a sumar este número. Cogemos 6, que es este 6. Lo dividimos entre 2 y ese número lo cuadramos y eso es completar el cuadrado. Ahora, como tenemos una igualdad, tenemos que hacerlo a ambos lados y es lo que voy a sumar aquí. Vamos a coger la misma cantidad. 6 dividido entre 2 y lo vamos a cuadrar. Vamos con calma ahí. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es X cuadrado menos 6X. 6 entre 2 es 3 al cuadrado, es 9. O sea que estamos sumando 9 a ambos lados. Ahora, usted completó el cuadrado porque esto factoriza y va a factorizar por la expresión 6 entre 2. O sea que 6 entre 2 es 3. Quiere decir, como este signo es negativo, te va a factorizar X. Este es el signo que te va a quedar aquí en la factorización. Y este es el número que va a factorizar 6 entre 2 es 3. Y observe, al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Y 3 más 3 es 6. O sea que ya tenemos la factorización completa. Y ahora, 9 menos 2 es 7. Y tenemos el ejercicio que habíamos hecho ahorita, que era sacamos la raíz. Al sacar la raíz, recuerde que siempre sale más o menos la raíz de 7. Sumamos 3. Y listo, ya hemos resuelto el problema original. Y ahí completamos el cuadrado. Vamos a poner la proyección, la transparencia, para ver la explicación de completar al cuadrado. Entonces, ahora queremos resolver X cuadrado más 2X menos 6, completando el cuadrado. Vamos a ver qué aprendimos en el ejemplo anterior. O sea, nosotros queremos resolver X cuadrado más 2X menos 6, igual a 0. Vamos a comenzar. Vemos que no tengo factores, ¿verdad? Para usar el 6. Por lo tanto, lo sumamos. El opuesto, que es positivo 6, quiere decir que yo tengo ahora X cuadrado más 2X. Vamos a dejar el espacio igual a 6. Sumamos positivo 6 a ambos lados. Lo que usted dice pasa el 6 para allá. Ahora, dividimos el coeficiente que está al frente de la X entre 2. Dividimos 2 entre 2 y lo cuadramos. Pero como estoy sumando a un lado, tengo que sumar al otro. Pero, por suerte, 2 entre 2 es 1 y 1 al cuadrado es 1. O sea, que simplemente hemos convertido toda esa expresión, toda esa expresión, en X cuadrado más 2X más 1, igual a 6 más 1. Ahora, los factores. Yo le dije a usted que cuando factoricen, te va a quedar el X. El signo que tienes aquí, que es más. Y factoriza con el número que está aquí adentro. El número 2 entre 2 es 1. O sea, que esa expresión es X más 1 al cuadrado es igual a 6 más 1, que es 7. Sacamos la raíz. Si sacamos la raíz, siempre sale más o menos. No se olviden de eso. Es igual a más o menos. Raíz de 7. Suman el opuesto de 1, que es negativo 1. Y la solución es X igual a negativo 1. Más o menos. Raíz de 7. Y ahí acabamos de aprender cómo usar la técnica de completar al cuadrado. Y ya está la solución a ese ejercicio. Quiere decir que la solución es de X al cuadrado más 6X menos, más X al cuadrado más 2X menos 6, igual a 0, son X. Es igual a menos 1 más o menos raíz de 7. Continuamos por aquí. Y ahora. Vamos a pasar. A lo siguiente. Y es cuando yo no tengo. Cuando en vez de tener aquí todo el tiempo teníamos más que X. Que realmente lo que tú no tienes aquí es un 1. Y es cuando yo tengo un coeficiente líder distinto de 1. Un coeficiente frente al X al cuadrado distinto de 1. Vamos a tratar de resolver 2X al cuadrado más 8X más 3 igual a 0. Vamos a pasar a nuestra. Vamos a resolver 2X al cuadrado más 2X al cuadrado más 8X más 3 igual a 0. Y es hacer lo mismo. Lo único que quiero compartir con ustedes es que realmente estamos haciendo lo mismo. Vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es sumar el positivo 3, con supuesto que es negativo 3, al otro lado. O sea que vamos a escribir esto aquí como 2X al cuadrado más 8X. Es igual a negativo 3. Y nosotros sabemos resolver esto si nuestro coeficiente era 1. Pues bueno, vamos a convertirlo en 1. Por lo tanto, dividimos aquí entre 2, dividimos aquí entre 2 y dividimos aquí entre 2. La idea es que tienes que dividir todo entre 2. Por lo tanto, no te queda otra cosa que no sea X al cuadrado más 4X. Igual a negativo 3 medios. Ahora completamos al cuadrado, que no es otra cosa que sumar 4, el coeficiente que está frente a la X, que vamos a dividir entre 2 y lo cuadramos. O sea que 4 lo divides entre 2 y lo cuadras. Y tienes que sumar ambos lados. Por lo tanto, te queda 4 entre 2 es 2, ¿verdad? Al cuadrado es 4. O sea que te queda X al cuadrado. Más 4X más 4. Puedes escribirlo, ¿verdad? Estoy escribiendo esto para que si ven esta expresión la puedan hacer. Y acá te queda menos 3 medios más 4. Porque lo mismo 4 entre 2 es 2, al cuadrado es 4. Ahora, tú lo que quieres es factorizar esto. O sea que esto te va a quedar X con el signo que tienes aquí, que es positivo. Y factoriza con quién. 4 entre 2, que es 2. Al cuadrado. Y ahora suma la fracción que está aquí. Denominador común es 2. 2 por 4 es 8, menos 3 es 5. Y voy a cambiar el color para que se vea, poder proyectar en la misma página. Y ahora, lo que estoy haciendo es, vamos a sacar la raíz. Quiere decir que X más 2 es igual a más o menos la raíz de 5 medios. O sea que sumamos X es igual a negativo 2, más o menos la raíz de 5 medios. Y esa es la solución a nuestro ejercicio original, que era 2X cuadrado más 8X más 3 igual a 0. Así que con eso yo creo que tenemos bastante de cómo completar al cuadrado. Aquí si ven, estamos racionalizando. Lo voy a hacer para que vean que es la misma solución. Así que lo que voy a hacer es racionalizar para que le quede igualito. Vamos para acá. Y simplemente cuando usted quiere racionalizar, esta expresión no es otra cosa que negativo 2. Más o menos. Raíz de 5. Entre raíz de 2. Y multiplicas por raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre raíz de 2, perdón. Leyes de exponente. Tiene el mismo exponente. Multiplicas 5 por 2 es 10. O sea que tienes negativo 2. Más o menos. Vuelvo y repito. El exponente es igual. 5 por 2 es 10. O sea que tienes raíz de 10. Y raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Y esto es lo mismo. Y esto por si acaso quieren repasarlo. Y esto es racionalizar lo que hicimos. Para terminar vamos a hacer la fórmula cuadrática. Vamos a pasar a la fórmula cuadrática. El último tema que nos queda. Y es lo siguiente. La fórmula cuadrática ya se utiliza cuando ya no podemos factorizar. Cuando no puedo completar el cuadrado. Cuando no puedo sacar la raíz. Cuando ya no tenemos más opciones. ¿Ok? O cuando esas opciones no son muy fáciles. También. Porque uno tiene que medir cuánto tiempo envuelve a resolver un problema. Si lo puedo hacer con la fórmula cuadrática. Y entonces la fórmula cuadrática es lo siguiente. La fórmula cuadrática. Lo primero es que la expresión es ax cuadrado más bx más c igual a 0. Y a no puede ser 0. Lo explicamos porque si a es 0. No tienes. Tienes una expresión lineal. O sea, si a no es 0. Lo que tienes es esto. Lo tanto. Se leen así. Las soluciones en x son iguales al opuesto de b. Más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado. Menos 4ac. Dividido entre 2a. Lo primero que quiero desarrollar con ustedes es lo siguiente. Y es que tienen que estar escrito de esta manera. El coeficiente de a frente a la x cuadrado. El coeficiente de b frente a la x. Y sé que la constante, el número solito, es igual a 0. Quiere decir, si yo está escrito así, pues las soluciones en x van a estar al opuesto de b. El número opuesto que esté frente a la x más o menos. Abrimos la raíz. B cuadrado. B cuadrado. Menos 4ac. Todo. Dividido entre 2a. Por lo tanto. Ya cuando queramos resolverlo. Y podemos usarlo para cualquiera. Simplemente que si algunas de las otras técnicas son más fáciles, pues las usaremos. ¿Ok? Así que vamos a hacer lo siguiente. Y la idea. Ah, me falta un detallito. El número que ustedes vieron ahí. B cuadrado. Menos 4ac. Se llama el discriminante. Y te dice las posibles soluciones. Que tiene una ecuación cuadrada. Te va a decir las distintas soluciones. Por lo tanto, si el discriminante es igual a 0, va a tener una sola solución. Si el discriminante es mayor que 0, va a tener dos soluciones reales. Y si el discriminante es negativo, va a tener, no va a tener soluciones reales. Va a tener dos soluciones imaginarias. Vamos a proyectar la transparencia que dice esto. Y lo que estoy diciendo. Tenemos la expresión cuadrática. Ax cuadrado. Más bx más c. Igual a 0. Si el discriminante es positivo, tiene dos soluciones reales. Quiere decir que intersecta el eje de x dos veces. Si es 0, entonces tiene una solución real. Repetida o de grado 2. Que intersecta el eje de x una sola vez. Y si es negativo, b cuadrado menos 4ac. El negativo no tiene soluciones reales. No tiene soluciones en la recta. Numérica en el eje de x. Así que vamos a pasar a algunos ejercicios como x cuadrado más 3x igual a 9. Queremos resolver eso. Vamos a pasar a la pizarra. X cuadrado más 3x igual a 9. Ahora, vamos a escribir la forma que sabemos. Porque si no, nos vamos a confundir. Entonces va a ser un problema. O sea que vamos a escribir aquí. Lo primero que vamos a hacer es escribirlo como x cuadrado más 3x menos 9 igual a 0. Entonces la fórmula cuadrática, ya la habíamos dicho, es la solución en x es el opuesto de b, bajo menos la raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4ac y bien troja. Pero vamos, a es 1 porque es el coeficiente que está frente a x cuadrado. b es 3, que es el coeficiente que está frente a la x. Y c es negativo 9. Y ahora solamente lo que tenemos que hacer es sustituir bien. O sea que las soluciones en x van a estar dadas. El opuesto de b, que es negativo 3, más o menos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, menos 4, por a que es 1, por c que es menos 9. Mucho cuidado con los signos y las multiplicaciones que te pueden dañar todo el ejercicio. Vamos con calma. Entre 2 por 1. O sea que esto nos dice a nosotros que es menos 3, más o menos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 9. Y esta es la parte que es bien importante. Menos por menos es más. 4 por 9 es 36. dividido entre 2 Ah, pues esto es menos 3 más o menos la raíz de 45 dividido entre 2 Ahora, si quieren simplificarlo, la raíz de 45 es 9 por 5 Por lo tanto, podemos escribir esto para finalizar menos 3 más o menos la raíz de 9 por 5 entre 2 Si lo quieren escribir más sencillo Y ahora, esto te queda menos 3 Lo hemos repasado mucho Tenemos leyes de exponente es height de 9 por height de 5 Pero la raíz de 9 es 3 Te queda la raíz de 5 entre 2 Todo entre 2 Y esa es la solución a esa expresión cuadrática Por último, y con eso vamos a terminar Podemos resolver 2x cuadrado menos 3x menos 7 es igual a 0 Ok Lo primero que les recomiendo ponemos A que es 2 B es menos 3 y C es menos 7 Las soluciones en X Las soluciones a esa ecuación cuadrática están dadas por el opuesto de B Si B es negativo 3 va a ser positivo 3 más o menos la raíz cuadrada de B al cuadrado Todo número al cuadrado es positivo Lo vamos a escribir para que se note pero no tendrían que poner negativo 3 al cuadrado porque todo número al cuadrado es positivo Ahora, o no negativo si fuera 0 menos 3 al cuadrado menos 4 por A que es 2 por C que es negativo 7 Todo eso dividido entre 2 por 2 porque es 2A 2 de la ecuación y el 2 del coeficiente que está frente al X cuadrado Ahora hacemos lo siguiente Te queda 3 más o menos raíz de negativo 3 al cuadrado que es positivo 9 Vuelvo y le comparto la idea menos por menos más para que no se confundan con el signo 2 por 4 8 por 7 56 entre 4 56 más 9 es 65 o sea que esto es 3 más o menos la raíz de 65 entre 4 y hasta ahí toda la sección de resolver raíces resolver ecuaciones cuadráticas ok así que repasamos aprendimos factorizando aprendimos completando el cuadrado sacando la raíz cuadrada y si todo nos da problema o no es muy fácil de reconocer le recomiendo usar la fórmula cuadrática a la fauna es ml la